Y el festival de los primeros frutos es el festival, podríamos llamarlo, de la resurrección. Porque fue en ese día que el Mesías se levantó de entre los muertos. ¿Y qué fue lo que hizo? Él compró la salvación para nosotros, es decir, cuando el Mesías murió en esa cruz, Él pagó el precio y lo pagó por completo. Recientemente un caballero se me acercó y me dijo, ¿Me podría enseñar cómo encontrar las bendiciones de Dios? Pensemos un momento en esto. Todo el mundo quiere ser bendecido por Dios. El problema es que muchas veces lo que nosotros consideramos como bendición de Dios realmente son los deseos de la carne. Muchas veces escuchamos a las personas que están enseñando la palabra de Dios, les gusta hablar acerca de sembrar una semilla de fe. Y lo que realmente están haciendo es tratar de convencerte para que les des dinero a ellos. Si quieres ser bendecido, el dinero no es la clave para eso. ¿Sabes cuál es? La obediencia. Y el libro que vamos a comenzar a estudiar hoy nos enseña cómo ser obedientes, especialmente en los últimos días. Y déjenme guiarles en una verdad muy importante, y es esta. Si vas a estar listo para los últimos días, debes comenzar a listarte desde hoy. La preparación es uno de los ingredientes importantes para ser exitoso, y Dios nos llama a ser exitosos, es decir, que Dios nos ha llamado a ser obedientes a su palabra. Entonces, como dije, vean conmigo en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. La revelación del Mesías Yeshua que Dios le dio a él. Ahora, este es un punto muy importante. Encontramos que Dios el Padre le dio a su Hijo revelación para que tú y yo podamos entender la persona y obra del Mesías. Saben que hay una parte de la Escritura muy importante que Pablo nos enseña, en la cual Pablo dice que todo juicio le ha sido dado al Hijo. Ahora, a pesar de que hemos sido justificados por la fe, que es un resultado de la gracia de Dios, entiendan que el juicio en este libro nos va a hacer esto muy claro. Incluso para el creyente hay un juicio de sus obras. La Escritura nos va a decir que Dios va a juzgar a cada persona, bien sea salvo, es decir, aquellos que estarán en el reino de Dios, y aquellos que no estarán en el reino de Dios. También habrá un juicio para ellos. Y una verdad muy importante que vemos a lo largo de los profetas es esta. Los profetas revelaron que antes de que el reino sea establecido, vendrá un tiempo de juicio. Así que este libro, en primer lugar, nos enseña cómo estar listos para el juicio, en todo el sentido de esa palabra. Bueno, avancemos. Para mostrarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y hay dos maneras para entender este concepto de suceder pronto. Primero que nada, debemos entender la naturaleza del tiempo de Dios. En el libro de Mateo, y tiendo a hablar de esto muy seguido, en el capítulo 23, porque ahí nos habla algo acerca del tiempo de Dios, su providencia. Él le hablará a Israel y le dice a la nación judía, no me verán de nuevo, es decir, no regresaré. Y la implicación es, no regresaré de nuevo hasta que establezca mi reino, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, nos dice que el regreso del Mesías, a pesar de que Dios conoce el momento específico en el que el Mesías va a regresar, Él lo sabe porque Él es omnisciente, pero entiendan un principio. No es tanto el tiempo que esperemos para que Dios le ordene al Mesías que venga, sino que, en realidad, Dios está esperando que nosotros, que nosotros, que nosotros, el pueblo judío, esté listo. Y esta es la verdad, Israel no está listo por sí mismo. Todo se dará gracias a un tiempo de gran persecución y conmoción para el pueblo judío, tanto dentro del territorio como fuera del territorio. Entonces, a lo que se refiere cuando dice, el momento sucederá pronto, una manera de entenderlo es que Dios está listo, Él es capaz y Él quiere que ocurra, pero depende de nosotros. La segunda manera para entender esto es un fino aspecto de esa palabra que aparece aquí, pronto. Es decir, que cuando ese momento llegue, vendrá muy rápido. Es decir, que si alguien no está preparado, bueno, no tendrá tiempo de prepararse. Pienso, por ejemplo, en las diez vírgenes y aquellas cinco que eran insensatas y no tomaron aparte aceite para sus lámparas. ¿Qué pasó? No estaban preparadas para cuando llegó el Mesías. La preparación es muy importante para ser fiel a Dios. Entonces, lo que la Escritura nos dice es lo siguiente, que necesitamos estar preparados en su profecía y no pierdan de vista esto. Es la profecía la que es la clave para revelarnos la verdad acerca de los últimos días, para que podamos estar preparados, que sepamos cómo orar, que podamos saber lo que va a ocurrir, para que podamos estar preparados perfectamente para eso. Ahora, en el verso 3, de hecho, nosotros ya hicimos referencia a esto cuando comencé a hablar de bendiciones. Verán, muchas personas piensan que las bendiciones son aquellas cosas materiales que queremos. Algunas de ellas las necesitamos, pero la mayoría las deseamos simplemente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, si vemos en Mateo capítulo 6, nos dice allí que tenemos que buscar el reino de Dios primero y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Bueno, las necesidades de la vida. Eso es una bendición, tener todas las cosas que necesitamos en nuestras vidas. Pero aquí quiero que vean que dice algo más que eso. ¿Por qué? Verso 3. Entonces, benditos son aquellos que leen y benditos son los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan lo que está escrito, puesto que el tiempo está cerca. Ahora, aquí de nuevo dice, al mencionar bendiciones, dos veces para aquellos que lean. Así que si alguien me pregunta a mí, me podrías decir, ¿cómo puedo ser bendecido? Lee y estudia este libro, le diría yo. Y no solo léelo, sino que también usará la palabra escuchar, que es un lenguaje bíblico como un llamado a obedecer. Hay una conexión, esta relación entre la palabra escuchar y obedecer. Así que si quieres ser bendecido, esta es la línea de salida para encontrar la bendición en tu vida. Este libro nos posiciona, ¿dónde? En la voluntad de Dios. Nos posiciona para vivir esta vida de reino y para estar preparados para lo que ocurrirá. Y creo que hoy ya estamos viendo señales proféticas que demuestran que este libro no es como lo que muchos maestros liberales enseñan. O esto habla de cosas que ya pasaron primordialmente hace casi dos mil años con la destrucción del segundo templo. No es así. Este libro nos habla acerca del futuro. Nos habla acerca de lo que va a ocurrir. Y lo que las escrituras llaman los Aharitayamim, los últimos días. Avancemos al verso 4. Juan le escribe esto a las siete congregaciones que están en Asia. Ahora, paremos un momento porque esto nos dice algo muy importante. Este libro está escrito para las siete, ¿y de qué nos habla el número siete? De santidad o de santificación, que se ve en el concepto de propósito. Y noten que cada una de las congregaciones está, ¿dónde? Hutzlaat, ¿qué significa fuera de Israel? ¿Cuál sería otra manera de entender esto? Cada una de estas congregaciones están en el exilio. Ahora, otra cosa importante es, y me estoy adelantando un poco, pero tan solo en unos minutos vamos a hablar del trono de Dios. Una de las palabras más frecuentes que aparece en esta profecía es la palabra trono o el asiento de Dios. Y de lo que se trata este libro es muy simple. El trono de Dios, el cual está arriba en los cielos, viniendo a este mundo. ¿Qué Dios traerá su gobierno y su reino a este lugar? Y la pregunta es, ¿tú y yo estaremos listos para eso? Y no solo esta pregunta, sino, ¿estamos viviendo para ser partícipes de este objetivo? ¿Traer el trono de Dios y su reinado a este mundo? Nosotros vemos cómo Dios quiere que nosotros, cuando vemos cómo Él respondió, lo que Él hizo, de lo que habló. Cuando aplicamos eso a nuestras vidas, vemos un ejemplo para nosotros. Ahora, necesitamos recordar que se habla del Mesías en las Escrituras y revelado a través de los textos bíblicos, como el Mesías, el Hijo de Dios, también el Hijo del Hombre. Y quiero concentrarme por un momento en esa expresión, el Hijo del Hombre. Por cierto, cuando Mesías hablaba acerca de sí mismo, aunque Él nunca negó su divinidad, nunca negó que Él era Dios entre nosotros y con nosotros, pero la palabra y la frase que Él usaba con más frecuencia era, el Hijo del Hombre. Y una de las implicaciones de esta frase es que el Hijo del Hombre es un ejemplo para nosotros, o lo que el Mesías hizo, recuerden lo que Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2, como Él se vació a sí mismo, pero nunca deja de ser Dios. Pero las cosas que el Mesías hizo en su fidelidad, la obra que llevó a cabo, la hizo con la ayuda de su Padre Celestial. Implica una superioridad, significando que lo que el Mesías hizo, lo hizo de una manera, y nos mostró que Él está por encima de todas las cosas. Es decir, que cumple perfectamente la voluntad de Dios para nosotros. Cuando aquí dice que Él es el primogénito de los muertos, los muertos somos usted y yo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Bueno, este aspecto de primogenitura, este término, tiene sinónimo con una celebración muy importante. Leemos acerca de ello en el libro de Levítico, en el capítulo 23, porque ahí habla, en medio de esos siete días de panes sin levadura, habla acerca del festival de los primeros frutos. Y el festival de los primeros frutos es el festival, podríamos llamarlo, de la resurrección. Porque fue en ese día que el Mesías se levantó de entre los muertos. ¿Y qué fue lo que hizo? Él compró la salvación para nosotros, es decir, cuando el Mesías murió en esa cruz, Él pagó el precio y lo pagó por completo. Pero la resurrección, la resurrección es el testimonio de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque una y otra vez, en la palabra de Dios, leemos cómo Dios lo levantó de entre los muertos. Significando que el Mesías, aunque tenía el poder de entregar su vida y tomarla de nuevo Él mismo, Él no lo hizo. Él se sometió a la muerte y fue Dios el Padre quien lo levantó de entre los muertos. ¿Por qué esto es importante? Porque ese es el sello de aprobación de Dios, que lo que el Mesías hizo fue perfectamente aceptable. ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros? Porque Él compró para los muertos esta victoria. Verán, este término primogénito asociado con la resurrección, y la resurrección está conectada, como vemos aquí en este estudio, es sinónimo con reino, pero también con victoria. Así que en este pasaje, vean de nuevo en el versículo 3, vemos aquí, dice que Él es el primogénito de entre los muertos y está por sobre todos los reyes de la tierra. Habla simplemente de la superioridad que le pertenece a Él sobre todas las cosas. ¿Por qué menciona sobre los reyes de la tierra? Porque ellos eran gobernantes, pero Él es el supremo gobernante. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, antes de avanzar más en este libro, ¿queremos su gobierno en nuestras vidas? Muchas personas quieren los beneficios de la salvación, pero no están interesados en su respuesta. Así que, ¿tú quieres el gobierno del Mesías en tu vida? ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.